Música Buenas tardes, esta vez estamos aquí en este programa Voces Libres y tenemos aquí tres invitados muy especiales, a dos de ellos ustedes ya los conocen Ruiz Salgado, Damián Soto y al maestro Julio Manso que hoy los traje porque ellos son fanáticos expertos en un tema que a mí también me apasiona que es la ciencia ficción, hoy queremos hablar de novelas de ciencia ficción esas novelas que nos regañaban nuestros maestros porque las leíamos y perdíamos el tiempo con Ray Bradbury o con Isaac Asimov y que de las cuales nosotros hemos leído algunas por puro gusto porque nadie nos obligaba y porque además nos ofrecían algunas cosas que en la escuela no encontrábamos como por ejemplo la posibilidad de mundos diferentes de este que nosotros vivimos entonces pues para no hacerlo más largo vamos a escuchar a nuestros invitados hoy Julio, yo sé que tú tenías una página en el Face donde hacían comentarios de ciencia ficción y eso y sé que te gusta mucho la ciencia ficción, por eso fue que te traje ahora para acá ¿Cómo fue que...? A ver, ¿por qué te gusta tanto la ciencia ficción? Yo creo que toda persona más o menos de mi generación, así ya que pasamos de los cuarenta todo el cine y muchísima de la literatura, sea gráfica, sea de puras letras leímos y estuvimos así siendo completamente bombardeados por ciencia ficción o sea que era algo así como natural, ¿de qué se te ocurren historias? pues ¡ay! que salió un extraterrestre y ya o sea era como algo muy natural creo que es principalmente por eso, a mí no se me ocurre otra historia que no sea de ciencia ficción o así, del espíritu de la ciencia ficción más que nada Incluso una vez escribiste un cuento que ganó aquella ciencia ficción ¿verdad? ¿Un libro de cuentos? Eso fue un libro de cuentos, fue un libro de cuentos yo así era medio inocente, en aquel entonces yo no tenía la idea de que era considerado pues un poquito como un género mejor, menor como una cosa de entretenimiento, de consumo, de esparcimiento y para mí era igual que toda la literatura entonces como eran las únicas historias que se me ocurrían pues de eso escribí Bueno, pero aquí no eres el único inocente porque Damián también alguna vez en su historia tuvo un taller de ciencia ficción me parece que en la universidad y en la Casa de la Cultura ¿Por qué crees que es importante difundir? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Confiesa Bueno, Julio estaba en el taller nos honró ahí con su presencia más que alumno, bien podría haber sido el maestro ¿Y el apoyo? Era en la preparatoria Morelos cuando trabajé en la preparatoria Morelos y pues sí, fue con una beca del Instituto de Cultura y es un tema obvio yo estaba dando creación literaria y me daba cuenta de que los gustos de los jóvenes iban muy por ahí y los míos propios también yo empecé a leer más ciencia ficción a partir de este curso yo lo que consumía era cine de ciencia ficción me encantaba de niño ver películas de Spielberg para mí un gran evento cada verano era el blockbuster del cine, ¿no? del verano y no sé se me hizo muy natural abrir un curso que tuviera que ver con el gusto de los jóvenes más que simplemente creación literaria lo metí como proyecto ganó y lo di era una página teníamos página en Facebook todavía está Sci-Fi todavía existe Sci-Fi BSS a ver si la revivimos en la uni alguna vez pero pues ahí está el proyecto en pausa de hecho en la uni se da un taller de ciencia ficción que da la malta barba a la barba que no pudo estar con nosotros y este que ha tenido mucho éxito Rodrigo ¿tú por qué crees que a los jóvenes les guste tanto lo de la ciencia ficción? pues yo creo que es algo generacional por ejemplo ahorita que hablábamos que Julio hablaba de cómo se inició con la ciencia ficción tiene mucho que ver que la edad que él tenía por ejemplo cuando estrenaron Star Wars exactamente y Alien y los cazafantasmas y toda la cultura del cine de los ochentas en su mayoría eran de ciencia ficción y por ejemplo a mí que me gustan mucho los cómics y que crecí leyendo cómics y caricaturas cómics y cine de ciencia ficción y cuando los alumnos de preparatoria que tienden a dibujar por lo general también leen mucho cómic y de ahí brincan a la ciencia ficción y la literatura fantástica y se hace como que una comunidad donde hay gustos similares están los que leen literatura fantástica los que leen ciencia ficción y los que se dedican al cómic y ese era el mercado eran era lo que acostumbraban leer o consumir los alumnos de la Prepa Morelos que fue cuando también les dio el taller entonces yo creo que tiene mucha lógica porque se maneja entre el mismo mercado por decir las tres cosas las encuentras en la Comic Con es como una cultura es como la playera del Julio de Game of Thrones por ejemplo no es ciencia ficción es fantasía pero está más o menos emparentada es como el horror también y hay como un boom de los nerds y de los frikis como en la serie esta de Big Bang Theory que también traen todos estos rollos digamos que tiene su mercado tiene su mercado y lo han sabido explotar y cada vez mejor es un de hecho es un mercado muy grande y que tiene muchas variables diferentes no toda la ciencia ficción me parece es igual no pero sin embargo cuando entramos a cierta discusión sobre literatura o sobre arte casi nunca se menciona la ciencia ficción o no se incluye por ejemplo en los programas de la universidad bueno ahora si pero no se incluía pero siempre computativa y siempre como algo exótico o extraño como fuera del programa ¿por qué será esto? ¿es la literatura de ciencia ficción una literatura de segunda? yo creo que depende mucho de los escritores hay novelas de ciencia ficción como los animores que en realidad no tienen tanta aclidad literaria pero hay escritores como Ray Bradbury o Philip Dick que tienen otro nivel o Valar por ejemplo mi favorito de ciencia ficción es Valar y si es muy diferente entonces depende del mercado por donde empiecen a leer los jóvenes y si ya están más grandes o si ya han leído más entonces ya se van leyendo con autores que escriben mejor que tienen más experiencia que juegan más hay más literatura sí claro la pregunta tenía trampa porque si la literatura de ciencia ficción fuera de segunda por ser de ciencia ficción debiéramos sacar también de los programas por ejemplo a Voltaire que hizo aquella historia de Micromegas que hizo ciencia ficción o a Julio Verne que hacía relativa a la luna sí también o sea hay muchos autores que sí tenemos y que están digamos dentro del canon y que hicieron de hecho ciencia ficción como tú dices hay de autores a autor yo estoy dando novela este semestre y les dejé un ejercicio libre de algo relativamente nuevo en distancia de tiempo y que no fuera un actor mexicano como para sacarlos un poco de lo que ven ahí en la carrera que es más pues literatura mexicana español latinoamericana etcétera y pues ahí se muestran como los gustos reales de los estudiantes lo que leen por placer porque era una novela que tenían que leer para hacer el trabajo y mucha ciencia ficción mucha ciencia ficción mucha fantasía también sí horror también los jóvenes tienden mucho a la fantasía ¿no? sí y la literatura latinoamericana o mexicana tiende a ser muy realista ¿a qué se deberá? ¿será una especie de escape? ¿realmente será un tipo de evasión? mucho tiempo sobre todo a finales del siglo XX cuando se hablaba de la literatura de vanguardia digo de la literatura comprometida y que tenía que ser para la revolución y que tenía que ayudar al cambio social y todo eso se consideraba a la ciencia ficción y a la fantasía como literatura de evasión y se le hacía a un lado ¿no? sí esta visión que ahora puede parecernos un poco chaira ¿verdad? pero que así era ¿no? este ¿ustedes realmente creen que se trata de alguna especie de evasión? vamos no lo digo en sentido malo ni tampoco lo digo porque sea malo evadirse sino ¿se tratará de eso? no yo creo que se tratan los mismos problemas pero de de otra manera ¿no? o disfrazados hay problemas muy actuales que se tratan en la ciencia ficción y no sé o sea se me ocurre el ejemplo este de Mad Max de la última película de la emperatriz Furiosa que trae ahí estos problemas de género de los que hablábamos hace rato y y es muy actual o sea la ciencia ficción casi siempre trae temas como de filosofía sociología muy actuales si no se puede pienso cuando cuando pienso en 1984 ¿no? y pienso cuáles eran las características de la sociedad de 1984 y cómo era gente vigilada por un aparato que todo el tiempo lo estaba viendo que todo el tiempo había cámaras sobre ellos que había un dictador todo el tiempo sobre ellos que había un ministerio de justicia digo del amor ¿no? claro que estaba todo el tiempo sobre ellos un ministerio de de la paz que no tenía nada que ver con la paz un ministerio de salud que no tenía nada que ver con la salud igual me imagino que no estamos tan lejos de eso menos ahora en México ¿no? entonces ¿cómo podríamos hablar de una literatura de evasión o de una distopía cuando se parece tanta realidad? ¿qué piensas de eso? yo de hecho cuando ando así en mis momentos de presumido y de loco digo que la ciencia ficción ya lo he dicho que la ciencia ficción es el género que con más fuerza critica la condición humana porque después de todo si somos seres que tenemos conflictos económicos y tenemos que hacer una guerra o sentimentales porque amamos a fulgante de tal mujer y no nos hace caso pues son conflictos que tienen que ver con la condición humana y la condición humana no es más que una cuestión evolutiva entonces si tú le metes ciencia ficción y cambias esos detalles evolutivos o como sea pues de repente ya no es Romeo y Julieta sino Romeo y Julieta y un tercer sexo que podría ser hasta un animal no consciente o algo así entonces para mí así lo es yo creo que no se no se es difícil que otro género critique quizá no lo hace la ciencia ficción pero que critique con tanta profundidad el core así la base biológica del ser humano y no se diga filosófica esa impresión a mí me da este tiene que ver entonces con lo que quisiéramos o con los sueños que quisiéramos que fuera por ejemplo nuestra sociedad como una versión distinta de lo que o a lo mejor con lo que tememos más que pueda llegar a ser exactamente este porque hay dos términos que siempre aparecen cuando estamos hablando de esa ficción que son el de utopía y el de distopía ¿no? tenemos nosotros en algunas novelas en algunas sociedades digamos planteadas como perfectas y otras como un caos como un desastre este ¿cuáles prefieres tú? pues en realidad creo que todas son distópicas ¿no? o una falsa utopía que termina mostrando el animalito ¿no? el bicho dentro de toda esta sociedad perfecta y te das cuenta que en el fondo es realmente distópica no sé ahorita que hablabas de estos elementos de control que están muy presentes ¿no? estos en 1984 recuerdo también los bomberos en esta de Bradbury Aranje y 451 no sé esta forma tan filosófica y moral de abordar al estado en realidad lo que está hablando es el control del estado y unas cuestiones que más que futuras son presentes no sé esta distopía a mí me gusta mucho a veces las distopías te centra inmediatamente en lo que podemos llegar a ser en lo horrible que podemos llegar a ser pocas utopías conozco no sé si ustedes en realidad las utopías acaban siendo luego distopidas como se plantea como una utopía como utopía al revés o que se viene abajo una falsa utopía sí solamente conozco una en la que hay un digamos un final feliz que tampoco es tan feliz que es el ¿cómo se llama? el final de la inocencia ¿no? en el final de la inocencia bajan estos como ángeles que son extraterrestres y plantean que los niños van a tener otra misión y que son este que tienen que digamos los adultos son como un experimento que ya se acabó y los niños van a pasar a otra etapa y efectivamente los niños se van de este mundo y los adultos se quedan aquí pues felices como felices ovejas ¿no? es digamos un final más o menos que no es tan pero sin embargo también es una distopía no pues las utopías pues con son más bien como la parte inocente ¿no? de la ciencia ficción los rusos tendían mucho a hacer eso las utopías que si funcionaban porque tenían mucha fe en la ciencia y que todo iba a ser mejor como ajena de la galaxia Andromeda que era una utopía de cómo íbamos a vivir en el espacio y que todo por ejemplo los supersónicos los supersónicos es una utopía chida todo está perfecto y claro los ingleses y obviamente los pocos latinoamericanos ya sabemos que eso no funciona que nunca va a pasar tenemos menos menos esperanza y entonces hacemos nuestras distopías ¿no? o sea somos más un poco más pesimistas un poco más maduros en cómo vemos la tecnología ya sabemos que siempre ha habido y que siempre se tuerce al final claro y cuando hablábamos de esto de que si es literatura de segunda o de primera estaba y tú me decías que alguna de estas novelas o cuentos son tienen una base un fundamento filosófico muy fuerte ¿es cierto? yo pienso que los mejores los mejores sí ¿no? sinceramente mi gusto y mi amor por la por la por la la literatura y todo las historias de ciencia ficción van desde lo más este ¿cómo se llama? lo más naquito y así lo más divertido de sí o sea no importa pero sí este alcanzo a reconocer cuando tiene su 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 core así filosófico este que es increíblemente compleja ¿no? ¿la sí? esta idea de la justicia de que a través de complejos algoritmos sabemos quién va a realizar un crimen pero todavía no lo ha realizado entonces lo cometió ¿no? como en la minority report sí sí o sea es una es una crítica profundísima y yo no creo que ningún otro género sea capaz de tomarlo así los otros géneros no por hacerlos sentir menos pero los otros géneros necesitan quedarse con lo que existen pueden explorar pueden imaginarse personajes distintos pero no se pueden imaginar si esos personajes volaran o pensaran o hubiera una computadora que fuera capaz de predecir con perfección su futuro la ciencia ficción sí puede hacer eso la ciencia ficción tiene esa esa libertad por eso es un género superior porque Rubén dice que no bueno lo que pasa es que ese mismo alcance puede tener literatura fantástica entonces podríamos poner ese pero que la medida en que la literatura se admite pues la ficción pues admite un universo más grande y en la literatura de ciencia ficción justamente quizá por no estar amarrado al canon se ha permitido más ese chance de libertad de la ficción etcétera y algunas de sus propuestas han sido realmente interesantes de hecho la ciencia ficción el horror es supuestamente o al menos lo que yo he estudiado están englobados dentro del género fantástico el género fantástico es la gran raíz de donde sale ciencia ficción el horror y otro tipo de fantasías etcétera entonces pues sí y luego hay mucha ciencia ficción que en realidad es fantasía nada más con naves y rayos láser y Star Wars y todo eso pero en realidad es fantasía y está bien ¿cuál es tu rama tu rama de la ciencia ficción? ¿cuál es mi rama de ciencia ficción? o sea ¿qué tipo de ciencia ficción es la que más se gusta? ay cabrón pues yo creo que yo diría que es la que tiene algún asunto filosófico porque como no soy científico y no aprecio mucho cuando me explican algo así muy de biología o algo muy de física batallo mucho con eso prefiero una ciencia ficción más lo que le llaman el soft science fiction donde te proponen algo se puede clonar la gente ay se le puede cambiar se puede modificar genéticamente para que sean perfectos ¿no? puta y eso va a crear un problema entonces ese tipo de soft science fiction donde ya alguien descubrió el asunto el problema y ya los demás nos dedicamos como a a platicar sobre qué pasaría si no el hard science fiction donde realmente se pone a proponer algo así muy cabrón que a verdad no lo entiendo ese sería el género que yo más aprecio por porque se me hace más claro digamos que hay diferencia entre inteligencia artificial digamos ¿no? y este y algo más como la matrix que es un planteamiento más bien filosófico exactamente más juntos en el a mí el autor que más me gusta creo es Stagin Laulem tanto así que yo lo pondría creo que injustamente no lo consideramos junto a pilares así como a Borges como a yo hizo como a Luis Carlos pienso que no lo no lo no lo reconocen de esta manera porque hay justamente este frurito contra la ciencia ficción pero era un autor que era sumamente formal con un avanzamento filosófico estupendo y que planteaba unas fases increíbles entonces está en el laule ¿cuál es tu favorito? mi favorito es Balart Balart el que escribió El imperio del sol que no es de ciencia ficción pero tiene El mundo sumergido me gusta mucho y Rascacielos Trascacielos van a hacer ya hicieron la película hace ese año Rise no tienen que ver no ha que ver con Bradbury Bradbury me gusta mucho y he descubierto que era poeta además y además era poeta sí Julio le dice el lírico yo digo que es un lírico disfrazado de narrador que en realidad es poeta bueno y además se nota en su plosa porque es una persona sumamente cuidada y con una gran cantidad de figuras de imágenes de construcciones muy bien cuidadas simétricas cosas así que es una de las cosas que por ejemplo me gustan de Stahel Laulem de hecho voy a decir que lo mismo que me gusta de Borges es lo mismo que me gusta de Stahel Laulem así que podemos encontrar entonces autores de muy diferentes sí 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 dentro de la misma ciencia ficción hay así mundos totales de hay una cosa que no me gusta este cuando yo era chico yo leía mucho Julio Verne mucho mucho que este cuando tenía 12-15 años era mi autor favorito digamos de todos los libros desde Miguel Strogoff hasta A Pared de la Estepa hasta Viaje a la Luna o El Doño del Mundo o Los Hijos del Capitán eran todos y me gustaba mucho era fanático luego ya cuando tuve mis hijos que me tocaba leerles en la noche para que se durmieran que lo mismo leíamos al principio libros para niños muy chiquitos pero luego Harry Potter y esas cosas me tocó llegar a leerles este Julio Verne yo llegué muy orgulloso a decirles vamos ahora sí a leer un autor que vale la pena y empecé a leer 20.000 de viajes submarinos yo me quedaba dormido cuando estaba leyendo ¿qué pasó? le perdí el gusto ¿no? lo empecé a leer y de pronto me parecía que era muy verboso que daba algunas explicaciones que estaban de más que me daba que me quería enseñar a ser un naturalista y claro es que era un francés del siglo XIX hablando sobre ciencia y a lo mejor cuando yo era chico pues eso no me importaba mucho se lo pasaba pero ya cuando era grande entonces me caía gordo que me daba tantas explicaciones hay muchas obras de ciencia ficción que caen en esto ¿qué opinan de eso? sobre todo las obras de las que habla Julio algunas obras se actualizan con el tiempo Philip K. Dick y sus rollos de realidad virtual creo que están más actuales que nunca ¿no? sí es vivir en el aquí y en el ahora o a lo mejor serías más feliz viviendo una fantasía inducida por una máquina o por una droga por una droga hay ciencia ficción que se actualiza muy bien el caso pues esa no sé es novela de aventuras ya para mí ¿cuál? de las novelas que hablabas de Julio Verde de Julio Verde sí, claro pero era ciencia ficción de hecho se anticipó a muchos inventos que efectivamente se hicieron viajes a la luna incluso en Florida a unos kilómetros de donde realmente se hizo el viaje a la luna esa historia de similitudes increíbles o 20 mil viajes submarinos este submarino viajando por debajo del polo norte con energía eléctrica ¿no? sí y lo vimos después cuando los submarinos nucleares ¿no? entonces sí tendrá que ver la formación del escritor si viene del lado de la ciencia o si son biólogos o si son matemáticos o ingenieros y hacen ciencia ficción que es más tecnológica o más científica y aprovechan ¿no? como para hacer como divulgación o casi un texto didáctico disfrazado de ciencia ficción o si es un escritor que está formado en literatura bueno Julio Verne era un abogado de un pueblito de Nantes en Francia pero más bien lo que pasa es que estaba muy interesado en la ciencia y creo que Isaac Asimov también es el mismo caso un hombre que era una enciclopedia ¿no? no es que hubiera estudiado justamente eso Isaac Asimov estudiaba de todo Julio Verne tenía una educación victoriana una familia acomodada su familia le rogó para que fuera abogado como su padre a veces también es la cuestión del mercado muchos autores de ciencia ficción saben bien que quienes lo van a leer son gente que quiere sin conocer de ciencia quiere así como conocer de ciencia entonces se pone explicarle cómo funciona el aparato fulano de tal para que el otro esté fantaseando porque le gusta eso porque le gusta saber cómo funciona el aparato aunque sea una cosa mentidosa y los que yo recuerdo cuando yo leía lo apreciábamos cuando decían como no sé se encontraba en una cápsula extraterrestre y no tenía mecanismos pero por medio de cristales hacía las cosas que hacía como arma entonces es como no manches una tecnología extraterrestre y los muchos lectores muchos consumidores de la ciencia ficción andan esperando eso es como un consumidor de porno está esperando ciertas cosas tiene ciertas expectativas y cuando llega la realidad no tiene la cabeza sí exactamente pero tú quieres que se cumpla tu lista que salga cómo funciona la tecnología extraterrestre que salga un héroe medio arrechazado por la y así ni modo pues los autores saben que eso es lo que tú estás buscando como lectura bueno estamos en el siglo 21 y no tenemos robots no tenemos teletransportación los carros no vuelan pero es que es abordarlo desde la literatura si lo abordas desde la literatura no te importa cómo funciona la máquina al tiempo si quieres que exista una máquina al tiempo que sea un auto sea un elevador sea una caseta telefónica sea lo que sea tú te interesa que exista la posibilidad las repercusiones científicas no importan demasiado de hecho hay autores que así flagrantemente dicen no importa si no es este si no se cumple y si no es verosímil si no es posible no importa lo importante es plantear la situación y que la nave corra más allá de la velocidad claro porque no se plantea exactamente como la ciencia no se plantea como una hipótesis sino como una figura literaria exactamente y entonces en realidad es fantasía exactamente es fantasía basada en la ciencia pero es fantasía es casi realmente es casi casi un truco es un truco para que no digas es magia no es magia son unas computadoras que hicieron esto claro y sin embargo muchos de los inventos que han predecido algunos de esos libros aquí los estamos viviendo y sufriendo todos los días el celular las cámaras de vigilancia la cámara que nos está tomando ahorita el internet todo eso ya fue predicho por alguien alguna vez de hecho hay autores de ciencia ficción que trabajan para la milicia creando armas no letales ellos no saben más que un que en general pero piensan y esa imaginación se puede utilizar claro ahora si que hablas de logros el género fantástico y la ciencia ficción no se pueden mezclar ¿no? se supone por ejemplo en el universo de Harry Potter puede haber vampiros brujas dragones fénix unicornios centavos pero no puede haber ovnis no, no puede haber ovnis cierto pero por ejemplo los cómics si se mezclan en los cómics si se mezclan por ejemplo en las películas de los X-Men están clasificadas como ciencia ficción y son ciencia ficción pero cuando se empiezan a mezclar dentro del universo con otros personajes de ahí mismo ya revuelven fantasía con ficción si claro porque hay personajes que tienen magia simple y sencillamente magia no es no es poderes así de que pues es magia entonces cuando revuelves magia y ciencia no, no hay muchos eso es algo muy loco porque por ejemplo no es verosímil en el terreno de la literatura pero en el cine depende de donde vengas puede ser posible es curioso que sean géneros tan tan pegados y sin embargo como que como que si guardan su distancia aquí hay ovnis acá hay magos muy bien bueno para ir concluyendo vamos a cada quien pegarle alguna cosa que quiera alegar yo empiezo colaboraciones hay una revista de estudiantes de literatura revista Regulus así está en facebook revista Regulus y pues ahí lo buscan y buscan a los chavos que manejan esta revista para que manden colaboraciones hay de muchos tipos no solamente pero a ellos les gusta mucho fantasía y ciencia ficción si hay un mercado ahí en la web bueno sería mi comentario quiero comentar alguna cosa para concluir yo nada más quiero decir lo que siempre digo ciencia ficción o muerte todo es ciencia ficción he tenido he tenido la oportunidad de ser juez de como no sé varios concursos de prepas algunos de adultos y cerca del 50% de lo que leo es o ciencia ficción o fantasía o terror a todos esos muchachos que están escribiendo la idea es sigan que no les importe un comino lo que digan que se diviertan haciendo sus payasadas sus fantasías y sus horrores y ciencia ficción muy bien y yo yo creo que leer ciencia ficción o leer fantasía deja muchas cosas o sea se aprende mucho y sobre todo creo yo que podría ser muy benéfico para los escritores para los lectores en general pero para los escritores también porque activar la imaginación de otra manera y no estar concentrados en el mundo en el que viven puede ser algo muy positivo si falta por ejemplo una novela una narconovela donde tengamos un superman extraterrestre que nos venga a visitar un deus es maquina y lo digo porque en México se produce muy poca ciencia ficción y es porque leen lo mismo y si todos leen lo mismo lo más seguro es que todos escriban igual exactamente si es verdad como está ocurriendo que si y que huevo si la verdad si la verdad si bueno pues muchas gracias y espero que os haya gustado esta plática que tuvimos hoy sobre sobre uno de mis temas favoritos que es ciencia ficción si ya saben tema favorito así que el que me quiera hacer la plática de eso va a tener mucho que decir muchas gracias hasta luego gracias